¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No es la sensación esta de De cuando Robstar hacía la cosa bien No, la historia Es lo que mejor pinta tiene que tener No deja de ser Robstar Y como me digas No es que es demasiado cliché Porque es la típica pareja Te recuerdo que GTA V Es la historia de Tres atracadores de banchos Que es la historia más quemada Bueno, que es esa otra Eso, pregúntale al cadáver Que seguro que te contesto Mi deseo es bendecir este colpante En las últimas ceremonias Es mucho pedir Lo han ahorcado sin razón He cogido un pequeño colgante de su cuello ¿Podrías protegerme mientras lo llevo de vuelta a casa, por favor? Eso es otra No se sabe Realmente de qué palo va a ir la historia Solo se saben Dos Que va a tener Dos personajes ¿Vale? Y ya Que no es la primera vez Que cambian todo Bastísimo ¿Por qué no la colgáis del parol? Es una de ellos No debería ser dentro ¡A la ventana! ¡Maldita Dios! ¡Deprisa! ¡Madre! ¡A la ventana! ¡Suscríbete! 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 ¡La Révolution! ¡Métons de la chair! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya tengo 5 No, 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 no No, no pueden poner ninguna excusa Y menos siendo Rockstar Porque yo que sé, por ejemplo Esa fama sí que la tiene, por ejemplo, Ubisoft Con los últimos juegos A ver, sé que tenemos zonas tal Pero mira estas zonas concretamente Me he tirado totalmente A mi tejado Pero es verdad, joder Si tienen fama de, tienen fama de Ahí no se puede hacer mucho Qué guapo No sería la primera vez Es lo que hicieron con Red Dead 1 Pero no, en según qué casos No, 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 no A ver, esta gente tiene un nombre y si lo quieren mínimamente mantener, lo tienen que hacer. Pero hay un montón de gente, como por ejemplo yo, que después de la de cagadas que han tenido y de abandonar, por ejemplo, posiblemente mi juego favorito, que es Red Dead. Pues hombre, no tiene mucha confianza por mi parte. Porque ahora mismo lo único que podrían hacer para mí... Con esa ropa elegante y ese acento ridículo, sin color... Red Dead no hace falta hacer el cien por cien. O sea, es de los pocos juegos que sin... O sea, los juegos de... De... De Rockstar, ninguno hace. Gracias por la raid, nunca hace real falta completarlos a tope. Son juegos que están hechos para hacerte la campaña. La historia no dura una semana. ¿Tú sabes cuándo...? La primera vez que me jugué el modo historia, que fueron en directos de dos horas. Tres a lo mucho. Tardé una semana. Haciendo dos horas. Dos, tres horas. Es una campaña larga, pero si vas haciendo... Punto a punto, a punto, a punto, a punto, a punto... No es largo. Porque tiene un montón de partes de la historia que están pegadas entre sí. Está ahí. No me gusta sentirme... Ahora sí que te hago pasada. Ahora sí que te hago pasada. Ahora sí que te hago pasada. Claro, eso es a lo que me refiero O sea, los juegos de Rostar No son el típico juego de hacerte la acción O sea, las cosas como son O sea, las cosas como son ¿Puedes hacerlo, hombre? Puedes hacerlo, claro Pero eso es totalmente elección Pero eso es totalmente elección Esto ya no es una repetición Y tengo quitado lo de la repetición ¿Te sale que es una repetición? Porque entonces Twitch me está haciendo el lío Ah, vale No escape Que ahora viene la parte En la que vuelvo sus tripas Del PONDED ¿Qué susto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te imaginas que si fuese una repetición Y simplemente tengo programado Que en momentos random lo diga? Literalmente comandos Sí, sí Celestín, gracias a Dios ¿Estás bien? Claro, Messier ¿Por qué no iba a estarlo? Las revueltas van a peor Estaba preocupado No se preocupe por mí, Messier Conozco suficientes atajos y callejones Para evitar problemas Bien, bien Me alegra oír eso Puedes proseguir con tus quehaceres, pues Uy, Messier Continúa, pues Tampoco suficientes atajos y callejones